Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que ya voy a conocerte Y es muy rápido para tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate y llemar Dime si conmigo quieres hacer cabezura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer cabezura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo Hay un detalle que a mí se me cambia de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está Imagina, me comiendo, me comiendo Dime si te molesto O si te suelo muy directo Yo soy así, no siempre digo lo que siento Pero no me siento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenar no te placer Para lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido la vida es que no Vamos a olvidar donde te refuelo Dime si conmigo quieres hacer cabezura Dime si conmigo quieres hacer cabezura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer cabezura Que se ha vuelto una locura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo tú sirve nada bien Y te quiero muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Que era Yo sé que acabo de conocerte Es una vida para tenerte Es una vida para tenerte Es lo que quieres compraserte Y te lo voy a dar Y si te pido la vida es que no Dime si conmigo quieres hacer cabezura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer cabezura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Que me hice Que mi muerte Una vez